Episodio número 27 de San Lorenzo Subliminal El podcast de los cuervos por el mundo para llevar al ciclón de Boedo anclado en tu subconsciente azulgrana, cuervo y todavía matador 0 a 0 versus Chapecoense por Copa Sudamericana Quedamos afuera, ¿y qué? Este título es algo sugestivo, es desafiante San Lorenzo quedó fuera de las dos copas en menos de una semana Este mismo equipo con destellos de fútbol de alto vuelo Comparándolo más de una vez con el Barça de Messi Con jugadores en un nivel superlativo Este mismo equipo que sin perder en los 90 minutos Se queda sin nada de golpe Es un momento para mí de reflexión Y de entender que estas cosas en el fútbol suelen suceder Aunque se trate de un artilugio absolutamente injusto Del destino y del azar Empate en cero en Chapeco Más allá de la pelota en el palo, en el cabezazo de Mas Al margen del gol increíble que pierde Angeleri en el minuto final Después de haber regalado el primer tiempo Y de todos los errores y aciertos cometidos O no realizados Creo firmemente en que hay que bancar este proceso Al director técnico Y saber que esto sigue Y que ya tendremos revancha Muchachos Hay que ser cautos Y tratar de no escuchar a los paladines del micrófono También algún partidario Y todo aquel que en medio de esta desazón De la derrota Lance sus agresiones Sus gritos reclamando fines de ciclo Sus lloriqueos Exclamaciones Que en muchos casos se trata de solo frustraciones personales Lo que solo lleva a más frustración colectiva El domingo hay revancha De cabotaje Cuervos queridos Pero el año que viene Hay más Y de la internacional Lo tenemos a Marce Con todo lo que aconteció en el partido Propiamente dicho Mi nombre es Daniel Salgado Juntos hacemos este podcast Que no es un simple programa de radio a la carta Sino una forma de vivir sanlorencista Su nombre es San Lorenzo Subliminal Si estás de acuerdo Te invito a compartir Cada episodio Por tus redes sociales Te suscribas al programa Y que visites Sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Y además De tus datos En el formulario de contacto Nos dejes Un comentario Y tu inquietud En sanlorenzosubliminal.gmail.com Nos metemos en el programa Cuervos queridos Arriba el ánimo Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Y si Es un poco de bronca No tan agresiva Como la de la canción Es un poco más Más que nada tristeza Más que nada desazón Futbolísticamente hablando Como ya estuvimos diciendo recién Me gusta profundizar En algunos temas sanlorencistas Y llevarlos a niveles En los que se puedan comparar Con la vida misma Y esta derrota Que es una simple derrota futbolística Donde un equipo No puede llegar a un objetivo Pero que tanto nos duele Y nos condiciona anímicamente Y nos hace preguntar ¿Por qué esta injusticia? Este grupo de jugadores Conforman un conjunto con alegría Que manifiesta continuamente La felicidad de integrarlo Que seguro ganarán algo Futbolísticamente uno de los mejores del país Entonces ¿Por qué afuera de todo? La respuesta o el conformismo Habría que buscarla Cuando nos hacemos la misma pregunta En los problemas O grandes enigmas Pero de la vida misma Y digo Los verdaderos enigmas y problemas Muchas veces injustos Enfermedades Partidas anticipadas Etcétera Nada que ver Con los problemas De la falta O exceso de dinero De trabajo De propósito O lo que fuera En los problemas cotidianos De la vida Es decir Hay que entregarse a la realidad Y pensar que así son las cosas Teníamos Todo para terminar el año Con dos copas más Y lo haremos Sin ellas Aunque compitiendo En todo lo que quede Por delante Ni más ni menos Y se trata de nuestra pasión Por los colores De nuestro amado San Lorenzo Y no de los problemas profundos De la vida Así que Cuervaje querido Cero queja Y a seguir disfrutando De haber nacido Del ciclón ¿Eh? Y del partido en sí Entonces Llega Marce Para contárnoslo Te escuchamos Amigo Queridos cuervas Y queridos cuervos De San Lorenzo Subliminal Querido Daniel Bueno Estamos acá Tras El partido de anoche San Lorenzo De Almagro Igualó 0 a 0 Con Chapecoense En Brasil Y por el 1 a 1 En la ida No pudo avanzar A la final De la Copa Sudamericana Señores Es una lástima Pero bueno San Lorenzo Viajó a Brasil Con la obligación Obviamente De convertir Al menos Un gol Para aspirar A clasificar A la final De la Copa Sudamericana El uruguayo Aguirre Dispuso De estos 11 titulares Torrico en el arco Angeleri Que se perdió Un golazo A lo último El gol del milagro Hubiera sido Caruso Colochini Más Corujo Musis Ortigosa Blanco Ceruti Y Cauteruccio En el banco De suplentes Esperaban su chance Navarro Díaz Mercier Merlini Ávila Conecchi Y Blandi El ciclón Lo buscó De Amos Durante todo el partido Pero no se le dio Al final De convertir Por lo menos Al menos Un gol El primer tiempo Digamos Fue bastante parejo Casi sin chances De gol La más clara Fue para el conjunto Azulgrana Con un remate De más Que despejó El arquero Danilo Que sacó La verdad Todo Ella era Alto rico Pero de Chapecoense En la segunda etapa Con el ingreso De Nicolás Blandi Y el ciclón Se adelantó En el campo Se mostró Digamos Mejor plantado Y fue en busca Del gol necesario Para avanzar A la fase final Blandi Estuvo cerca De convertir Con un remate Lejano Al inicio Del complemento Pero la más clara Llegó Digamos En la última jugada Del partido Como dije recién Por Mambrou Así que bueno San Lorenzo Empató 0 a 0 Con Chapecoense Después Tras un centro Anceleri La encontró Dentro del área Remató como pudo Y el arquero Obviamente local Volvemos a recalcarlo Pues fue Digamos Ese era el gol Del pase A la final Así que bueno No se pudo hacer Esta vez la suerte No estuvo con nosotros El empate En cero No nos alcanzó Y es Chapecoense Quien avanza A la final De la copa Sudamericana 2016 El domingo Seguimos con el campeonato San Lorenzo Enfrentará A Boca Juniors En el nuevo gasómetro Así que nos quedamos Sin la triple corona Como Estábamos Hace un par de semanas Apuntando a los tres frentes Así que bueno San Lorenzo Mi punto de vista En realidad Lo tenía que haber ganado Acá en el nuevo gasómetro Y haber evitado El gol de Chapecoense Pero bueno Y aspirar Digamos La meta Para el campeonato Que estamos Escoltas De estudiantes de la plata Daniel Esto fue todo por hoy Si Dios quiere Nos volvemos a encontrar En el próximo episodio Un beso grande Y saludos a todos Los cuervos y cuervas Que escuchan San Lorenzo Subliminal Aguante San Lorenzo En las buenas Y en las malas también Saludos Y bien entonces Queridas cuervas y cuervos Luego de otro capítulo Futbolísticamente triste De San Lorenzo Subliminal Mandándoles saludos Mandándoles saludos a todos Los que ya sabemos Que están todos felices La gente de Boca De River Seguramente Algunos de Independiente Quizás no tanto Porque Si salíamos campeones De la Sudamericana Ellos entraban No sé por qué Artilugio A la Libertadores O a la Sudamericana Del año que viene No sé Los de Racing Y bueno También algunos Que ande dando vueltas Por ahí De los equipos Tan pequeños Tan chiquitos Como Huracán Como Vélez Bueno Están todos contentos Es lógico Pensemos muchachos Que nosotros también Cuando los demás Pierden Los grandes Lo que nos interesa Pierden O quedan afuera También Estamos felices Y contentos Esto es recíproco Seguimos ingresando Entonces A sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Y escuchamos Y nos suscribimos Al programa Tanto en iTunes Si tenés un dispositivo Mac Como En ebooks Donde nos dejas Tu valoración positiva Tu me gusta Te suscribís Y compartís la idea Si te parece En Facebook Twitter YouTube San Lorenzo Subliminal También está presente En Argentina Podcastera Como siempre Un placer Queridos amigos Querida Maza Cuerva Azulgrana San Lorencista Nos encontramos En el próximo episodio Donde Vamos a seguir Compartiendo Esta increíble Pasión Por nuestro Viejo Y querido Ciclón De Boedo Nos vemos Después del domingo Hasta entonces Chau No No S ¡Gracias!